¿Qué hay que esperar pa' que te vayas de aquí? Tienes que despertar, yo ya no soy así Y ahora no vuelvas a decir que soy lo que fui Que no tengo argumento pa' admitir que te perdí Fuiste la única molestia, no hay que discutir Después de lo que hiciste, no dan ganas de vivir Ya no sé qué hacer para ser feliz Que tiene que ver, ser frío a sentir Pero no soy nadie pa' empezar a debatir Pronto cierra todo que no podrá salir Y ahora no vuelvas a decir que soy lo que fui Que no tengo argumento pa' admitir que te perdí Fuiste la única molestia, no hay que discutir Después de lo que hiciste, no dan ganas de vivir Normalmente Altyazı M.K. Gracias por ver el video